Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas, íbamos juntando las almas, íbamos juntando las almas, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. No me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Gracias.